Interrumpimos la noticia de manera urgente. En las próximas 24 horas, todo el país se permitirá una fuerte nevada y un descenso brusco en las temperaturas. Según los reportes de los Correposales en el extranjero, las temperaturas están cayendo bruscamente en todo el mundo. Sin embargo, los expertos aseguran que este fenómeno y este descenso de temperaturas no durará mucho. Pero pedimos a todos los espectadores que presten atención a las advertencias de desastres sensuarios y las disposiciones del gobierno local. Esperemos que no entren en pánico, no crean ni difundan rumores, no acaparen suministros. Este desastre pasará pronto. Los autoridades siempre ocultando la verdad, usando información falsa para calmar a la gente. Si no hubiera muerto una vez, tal vez me lo creería. De todas formas, esta vez tenga provisiones suficientes. La casa está reborsada y el equipo de calefacción está listo. Si la preparación es completa, no hay que preocuparse por la supervivencia por ahora. Los vecinos del complejo también están empezando a hablar. Entonces la gente y la administración salgan y den una explicación. Realmente lo siento, queridos propietarios, pero la nevada es demasiado intensa y no tenemos suficiente personal. Entonces, ¿para qué les pagamos? ¿Pueden manejar ni siquiera esto? Devuelvan las cuotas de mantenimiento. Todos los dejen de pelear. La nieve es tan intensa que incluso si limpiamos, en unas horas será cubierta de nuevo. En el tiempo que hemos pasado discutiendo, podríamos haberla limpiado y la nieve desearía de nuevo afuera. La administración también es sumada. No puedo hacer nada contra un desastre natural. Pues que solo están discutiendo con la administración por mera frustración. ¿Quién te crees que eres? ¿Vienes aquí a darnos elecciones? ¿Eres propietario, no? ¿Por qué defiendes a la administración? No estoy defendiendo a la administración, solo que estoy diciendo los hechos objetivos que vean. Ahora, presionar a la administración no tiene ningún sentido. Esto no resolverá nada. No entendemos ningún resultado. Entonces, ¿qué propones que hagamos? Al menos ir en la noche al supermercado es imposible. Incluso si limpiamos las calles del complejo, ¿quién asegurará que las calles exteriores están despejadas? Mi sugerencia es decir a pie. Si están de acuerdo, pueden bajar y ayudar a la administración a limpiar las calles. ¿Qué notaría tan complicada? Si quieren salir, limpien la nieve. Si no, cállense. Es solo limpiar la nieve, pero están discutiendo todo el tiempo. Qué molesto. Queda bien bajar a ayudarme. Deberíamos despejar el camino rápido. Tengo una reunión con un buen amigo sobre un proyecto de millones. Y si esto no me recuerda a alguien que conozco. También voy, cuenta conmigo. Yo también, aunque no tengo mucha fuerza. Aunque estoy algo de resfriar a estos días, ya que la hermano Jean está dando el ejemplo, también irá a ayudarme. Oh, ella también va a ir. Con tantos hombres aquí, no podemos dejar que Huna vaya. Quédate en casa descansando y recuperándote. Gracias a todos por su preocupación. Si quieres encargo la limpieza. Cuando se trata de fingir, Huda realmente sabe cómo hacerlo. ¿Qué es esto? Ah, con este clima, me sientan ligeramente para seducirme. Realmente está apuntando a todo para que haga favores. Veamos cómo debería responder a esto. Ya sé. Maldito Hanfeng, ya verás. Hoy es la tercera año después de la nevada. Temperatura exterior, 20 grados. En las primeras etapas del apocalipsis, todavía hay sistemas de calefacción. También en internet, la vida cotidiana de las personas sigue su curso. Yo también solo puedo ver algunos videos para pasar el tiempo. Apenas es el segundo día y ya me siento aburrido. Parece que el mayor problema de la apocalipsis es aprender a soportar la soledad. También, la condición de mi pierna no es muy alentadora. Seguiré viendo videos. Después de que un médico susturara las heridas, un hombre que saltó desde el piso 15, descubrió que los órganos y huesos, necrosados del hombre, empezaron a regenerarse. ¿Eso es real o falso? Ah, es cierto. Había pensado en eso. Parece que pensé demasiado. Creía que la luz verde también podía ayudar a curar mis heridas. Ahora solo desearé una siesta y dormiré. Vamos a pasear, ovejitas. Aquí no hay nada que decir, solo disfrutar del momento del prota. ¿Qué? ¿Qué clase de sueño tan caótico es este? Espera. Mi pie, parece que ya no me duele. ¿Será que la luz verde puede reparar automáticamente mientras suena? Intentemos de nuevo. Ya veo, lo entiendo. Uno, dos, tres. Buen trabajo todos. Tío Liu, buen trabajo. Incluso en este día de nieve. Se molesta usted en trabajar. Yo no hice mucho esfuerzo. Todo es gracias a los hermanos, ¿qué? ¿Estás bien? El suelo está al lado, ten cuidado. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias. Vamos a venderle el que principal. Si necesitas ayuda, llámenos. Vayan a trabajar. Puede hacerlo yo solo. La nieve está aumentando. Debemos apresurarnos para hacer las compras más tardes. Hablando de compras, acabo de recordar algo. ¿Qué pasa, tío Liu? No es la gran cosa. Solo escuché que hace unos días un residente del barrio parecía estar mudando todos los días. Llevando cosas a casa y pequeñas camionetas. Es algo común. Tal vez un nuevo residente. O estaba renovando la casa. Pero vi canques de gas. Una chimenea. ¿No parece eso demasiado normal? Sí, es como si estuviera preparándose para el invierno. Hermano Yang. Tío Liu. La calle principal ya está limpia. Debemos salir. ¿Ya? Bien hecho, gemelos. ¿Qué desean de prepararse para el invierno? Suena interesante. Un cual. Déjalo el calzanear y ven a trabajar. El calzaneando. Yo hice todo el trabajo solo. Solo estás mirando al lado. No señales cuando hablas. No se peleen. La calle principal ya está limpia. Todos pueden parar. Prepárense y nos vamos al supermercado. He entendido. Tenemos que comprar muchas cosas. Le enviaré una lista a mamá. Pequeño Yang. ¿Qué piensas de esto? ¿Tienes alguna relación con la calamidad? Para ser honesto. No me importa mucho. Es solo una tormenta de nieve temporal. Pronto todo terminará. Cuando esto suceda. Todos volverán a sus vidas normales. Así que no creo que haya relación entre ambas cosas. Pero incluso si este desastre natural no se detiene. Si alguien en el barrio tiene muchas provisiones. ¿No es algo bueno para todos? Ya. Tienes razón. La juventud piensa rápido. Todos por favor hagan una fila para salir. Y no empujen. La nieve está aumentando. Intentemos regresar en tres horas. Ahora en la puerta hermano. Es el hermano Lee. Disculpa. Estaba durmiendo. Hermano. Traje las cosas que pediste. Semi. Auto. Máticas. El hermano Lee me dijo que te agradeciera mucho. Menos mal que almacenamos productos con anticipación. Y. ¿Qué pasa hermano? ¿Sabes lo del supermercado del este? Hoy terminamos de quitar la nieve y fuimos a comprar cosas. Pero el supermercado fue vaciado anoche. Desocuparon todo el supermercado en una noche. Así que finalmente ocurrió. Hermano. Me voy primero. Abríjate bien hermanito. Está bien hermano. Vaciaron el supermercado entero en una noche. Sin hacer ruido. ¿Cómo lo lograron? En las novelas y cómics que leí antes. Aquello con superpoderes para absorber todo en un espacio. Si podrían hacerlo. Será que realmente existen personas con poderes especiales. Es realmente interesante. Tengo que investigar más sobre mis habilidades. Si aparecen otros con superpoderes. Al menos tendré un pan. Por ahora. Sé que mi habilidad puede reaccionar con diversos ingredientes. Y multiplicarlos. Pero la probabilidad de éxito es muy baja. Con la soya solo tengo éxito una cada diez veces. Y con la carne. A veces ni siquiera después de docenas de intentos. ¿Por qué será esto? Esta tasa de fallos es demasiado alta. Hoy debo entender bien cómo usar mi habilidad. Finalmente. Finalmente he captado una clave para usarla. Resulta que al emitir luz verde. Su energía no es constante. Cada alimento corresponde a un valor enérgico diferente. Si no es preciso. Fallará. Espera. Este de modo me resulta familiar. Este es el juego de música y ballet de línea. Tan popular. De hace más de diez años. Suponemos que los valores de energía son como las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces cada segundo la energía suministrada debe ser completamente correcta. Finalmente. Capturada en el punto crítico. Sí. Ahora probaré con la carne. La carne es diferente de las verduras. Si falla. Se convertirá en un líquido negro muy asqueroso. El principio debe ser similar. Primero arribemos a la energía correcta para la carne. El tiempo parece ser más largo. Que para las verduras. Maldita sea otra vez. Otra vez. Otra vez. Mierda. La dificultad está aumentando demasiado. Es ahora. Finalmente he encontrado la manera de sintetizar carne. Conoces a todos. Hoy es 18 de julio. El cuarto día de la tormenta de nieve. Todo el país está experimentando esta tormenta. Es la peor del siglo. Para garantizar las necesidades básicas de la población. En todas las partes se está llevando a cabo esfuerzo para mitigar el desastre. En el caso de los daños causados. El gobierno local. También está enviando suministros a las áreas afectadas. Por eso, si no tienen en cuenta una razón especial. Por favor, descansen en casa. Al igual que en mi vida pasada, todo empieza a colapsar. Vaya, el grupo de Chet está empezando a discutir. Es una pelea muy intensa. Supongo que todos han visto las noticias. Algunos creen que la gente dice que esperan el rescate. Entre las contas discuten sobre cómo salvarse a sí mismo. En verdad creen en las noticias. Si la situación estuviera realmente bajo control. Como dicen en el noticiero. El equipo de rescate ya habría llegado. Pero del contrario. Un amigo me dijo que vio muchos vehículos blindados tanques dirigiéndose a la ciudad A. Entonces solo hay una posibilidad. La guerra puede que esté a punto de estallar. Estallará una guerra. Creo que también escuché eso. Antes de renacer. Si realmente es como el tío lo sospecha. Necesitamos tomar algunas medidas para salvarnos. Algunos propietarios en el conjunto ya se han quedado sin comida. Porque no más se ganaron suficiente. Además, los suministros de rescate oficiales aún no tienen una hora de llegada confirmada. Creo que deberíamos organizarnos primero para ayudar a los propios. Y a los que están en peores dificultades. Por lo tanto. Propongo que los propietarios con suficientes provisiones. Dúnen su parte para ayudar a los demás. Empezaré yo. Donaré la mitad de mi comida. Quien necesita puede venir a buscarla. Lo que dice el hermano Han tiene sentido. En este frío. No podemos dejar que algunas familias pasen a... Si se donan alimento. Cuenta conmigo. Huna. Tú también donarás, ¿verdad? ¿Estás loco? Preguntas a tanta gente. Pero justo a mí. Solo porque no hacete salir contigo la última vez. Pues gente. En realidad mi familia aún tiene sus provisiones. Si se trata de donar comida. Cuenten conmigo. También cuenten conmigo. ¿Necesitan ropa? Entonces, en nombre de los propietarios y en dificultades. Gracias a todos. Ahora somos muchos. ¿Por qué no cenamos a algunos presepresentantes de propietarios para encargarse? Serán como formar un comité de emergencia temporal. Para coordinar las donaciones. Y el apodo será. Comité temporal de propietarios. ¿Un comité temporal? Ah. Recuerdo que antes de renacer también se hizo esto. Era más que un truco para robar a los propietarios de las provisiones. El quinto día de la apocalipsia la temperatura bajó a menos 40 grados. El sistema de calefacción también ha encolachado debido al clima extremo. Todos están buscando formas de mantenerse calientes y conservar su temperatura temporal. Incluso, antes de renacer, la situación solo empeora. Excepto aquí. Dios mío, tantos zombies. Diablos, ¿qué es estos? Hola. Hola. Es el señor Han de la unidad 100-1801. Soy el responsable del edificio 8. En 20 minutos comenzaremos a limpiar la calle. Cuando terminemos, por favor diríjese al asesoramiento subterráneo para registrarse. Con esta nevada, ¿están ciegos o qué? Limpiar. Limpiar a tu abuela. Olvídalo. Por ahora no peleemos con los vecinos. Debo maximizar las posibilidades de que descubran. Mi secreto en casa, pero... La nieve ha bloqueado todo el paso del primer piso. Vaya. La calle que limpiamos ayer. Nunca he visto tanta nieve en mi vida. Primero abriremos las puertas. Oye, tú del abrigo negro. Ven y ayúdame. Ok. Voy a contar hasta tres empujamos juntos. Uno, dos y tres. Esta nieve es increíble. Qué frío. Maldita sea. No puedo ni siquiera abrir los ojos. Qué frío. Si salimos así nos congelaremos gravemente. Incluso podríamos morir. Si salimos al límite ahora y salimos a limpiar, seguro que nos congelaremos. Con esa temperatura, solo un tonto saldría. Voy yo, esa voz. Están actuando como cobardes. Sabía que era nuestro hermano Limp. Necesitamos determinación. Determinación. Amigos, nos hace imprudente. Esto no es un juego. Espera y verás. Eso es reseñarte. Ayuda. Auxilio. Necesito ayuda. Hermano Limp, ¿estás bien? Entonces, él es secretario del Comité de los Engaños. Gracias de nuevo a todos por su apoyo. No esperaba que tantos provisarios estuvieran dispuestos a ganar su suministro. Sus generosas donaciones han ayudado a muchos propietarios en sus dificultades. Les agradezco en nombre de ellos de nuevo. Todos tenemos momentos difíciles. Ayudarnos es lo correcto. Sí, exacto. Ya verán. El desastre no nos puede parar. Pronto se arrepentirán. Hermano, me voy arriba. Estás bien, hermano. Eh. Disculpa, déjame pasar. Es la enfermera. Lucien, por favor, déjame pasar. ¿Qué? Oye, ¿estás bien? Gracias. Eh. Eres tú. Tu pie. ¿Ya se curó tan rápido? Desde pequeño tengo una gran capacidad regenerativa. Las lesiones comunes se curan unos pocos días, así que es por eso. Entiendo. Qué impresionante eres. Déjame ayudarte a llevarlo. No, no. No es muy pesado. Soy fuerte. Considera esto como un agradecimiento por haberme vendado. Ya que lo dices así, entonces te lo agradeceré. ¿Puedo preguntar qué llevas dentro? ¿Te refieres a la caja? Principalmente suministro. Ah, ¿a qué más se va a referir? Principalmente suministro médico es que voy a donar. Es pesado. ¿Quieres que lo lleve yo? No, no siento nada. No te esfuerces demasiado. Soy mucho más fuerte que muchos chicos. De verdad, siempre fuiste tan fuertes. No, en realidad hay una razón. ¿Eh? Nada, lo siento. Es que pasaron algunas cosas y no sé cómo explicarlo. Poderes, hermanos. Por cierto, no sé tu nombre. Han Feng. Me llamo Hinsue. Encantado de conocerte. Ojo. ¿Qué te dedicas, Han Feng? Estoy desempleado. Como yo también. Vaya. Que tiene de sorprendente estar desempleado. Con permiso. Esto es. Lo siento. No pasó nada. Hola, Han Feng. ¿Por qué no me dijiste que salías? ¿Quién es ella? ¿Tu amiga? Bueno, sigan hablando. No les molestaré. ¿Me llevaré esto? Gracias. Oh, de acuerdo. Shuna. ¿Tú haces aquí? Vine a recoger a su ministro. No me contactaba si me preocupaba que te hubiera pasado algo. Justo estaba a punto de enviarte un mensaje. Mentiroso. Te veí charlando y riendo con esa chica. Por cierto, Han Feng. ¿Quieres comida de sobra en casa? La mía casi se acaba. ¿Podrías darme un poco? No tengo mucha comida, pero podría darte algo. Aunque. No respondiste mi mensaje que te envíes unos días. ¿Quién no llegas a mi casa y me haces compañía unos días? ¿Qué? No entendí bien lo que querías decir. Si necesitas hablar, búscame en línea. Ah. Parece que no quieres. Entonces me iré. Espera. Han Feng. Ese que has cambiado últimamente. Sabes que me tomo muy en serio las relaciones. No quiero que la gente te piense que estoy contigo porque tienes dinero. Así que. ¿Venderías más tiempo? Si no hubiera muerto una vez te creería. Quiero arrancar esa fea máscara que llevas. Si no fuera porque quiero averiguar quién es el hombre detrás de ti. Espera. No necesito buscarlo yo mismo. Haré lo mismo que antes antes de renacer. Dejaré que Lin-Hun atraiga una vez más. Solo bromeaba, eh. Esperaré pacientemente tu respuesta. Mañana te llevaré algo de comida. De verdad, debes ser mejor, Han Feng. Bueno, me voy. Si necesitas hablar de algo, háblame en línea. Sí, ten cuidado y no te resfríes. Este clima es perfecto para comer algo caliente. Estos días, numerosos experimentos van confirmando dos cosas. La primera. La carne crece indefinidamente. Siendo la carne también puede ser reutilizada indefinidamente igual que la sol. Antes, otra vez contenía un brote de soya. Usaba la mitad para seguir generando más brotes. Y la otra mitad lo usaba para comer. Aprecí lo mismo para la carne. Bajo el efecto de dos tipos de luz. Tenía piezas de carne de res. Y algunos granos de soya. Producen casi una pieza completa de carne de res. Luego repetí el mismo proceso con estas nueve piezas de carne. Y el resultado fue el mismo. Después de eso múltiples veces. Y múltiples intentos más. En el futuro. No deberemos preocuparnos por la falta de comida. Buenos días a todos. Hoy es el 12 de agosto. Mierda. El día 19 de la nevada. Ahora estoy en la isla Budagi. De Maldivas. A 78 kilómetros del Ecuador. La temperatura media aquí ha bajado a grados menos 24. Toda la isla casi ha sido engullida por la nieve y el hierro. El agua de mar se congela a una velocidad visible a simple vista. Según la extensión de expertos. El progreso máximo de la capa de hielo ya ha alcanzado los 55 centímetros. Según la información. La situación de los países cercanos al Ecuador es casi la misma que aquí. Ah. La situación real es mucho fuerte que los medios informan. ¿Qué? Está en la séptima explosión en los últimos 7 días. ¿Qué demonios está pasando afuera? Dios mío. Tantos helicópteros militares. La situación en el exterior también ha provocado pánico. Entre los residentes. Los residentes están intercambiando artículos y alimentos necesarios en el estacionamiento subterráneo. Pero muchos aprovechan la situación para estafar. Lo que ha causado muchos conflictos. Dicen que el grupo de ahora de los residentes con dificultades pueden ir a estacionamiento subterráneo. Recibir gratis los suministros necesarios. Estacionamiento subterráneo. Hachú. Hace frío. Demasiado para mí. Si no fuera por obtener información no bajaría. Desde mi renacimiento. Que había disturbios en este vecindario. Si no recuerdo mal. Parece que estaba relacionado con estas personas. Pero ellos realmente están distribuyendo suministro. Están estafando a los residentes. ¿Qué está pasando? De todos modos. Primero investigaré la situación real. Hay muchas personas con dificultades. En su momento entregué varias cajas. Grandes de suministro. Y ahora sombra de esta pequeña cantidad de comida. Todas reciben la distribución equitativa. Devuélveme los suministros que doné. Lo siento. No podemos devolver los suministros. Ahora la situación del desastre sigue. Espero que pueda considerarlo común. Cuando el desastre pase. Le pagaré el doble. ¿Le parece bien? ¿Quién sabe cuánto durará esta nevada? Solo quiere los suministros que doné. Qué fastidio. Ya te digo, guía, en qué te compensará. Sin vergüenza. Parece que solo quieres obtener más suministros. Toma tus provisiones y ve. Todos estamos esperando para comer. Todas que todos pierden el tiempo. ¿Quieres recuperar lo que ya donaste? Ten un poco de dignidad. Corte, vete ya. En esta situación. Es imposible que devolvieran los suministros. Y al ponerse en una posición moral. Para criticar a los que donaron más. Eso no es tener ni un poco de vergüenza. Eso es no tener ni un poco de vergüenza. ¿No crees? Hermano. Hermano. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Solo un poco débil. Con complicaciones y temblores. ¿A eso se le llama estar bien? Estos días sobreviví solo con agua. Y ha sido demasiado duro. ¿No tienes más provisiones? No, en su momento quise ayudar a los vecinos. Y doné la mayoría de mis provisiones al comité. Al final, se acabaron las provisiones de casa. La demanda continúa. Las provisiones del comité las son muy pocas. Si hubieras sabido esto, había guardado más para mí. Hermano. ¿Podrías hacerme un favor? Sí, sí. ¿Solo eso? ¿Darme cuatro paquetes de derrame y dos salchichas? Sí. Pero no te quejes. Tengo muchas reservas. Tripad. Solo estás buscando una excusa para darme de comer. Nunca lo olvidaré. En realidad es mi hermano. No hay necesidad de formalidades entre nosotros. No te preocupes, hermano. Es un asunto menor. Déjamelo a mí. Gracias, hermano. Más tarde pasa por mi casa para recoger las provisiones. Está bien. Me iré primero a recoger mis suministros. Ja. Unas pocas bolsas de rame y salchichas. Lo contrataron. Así no tendré que bajar personalmente a recoger información. Aunque me siento un poco culpable con mi hermano, pero... Nada es más importante que estar cómodo en casa, en el sofá, comiendo y jugando. Hanfe. Me has decepcionado muchísimo. No, brother. En la mejor parte, a esperar otra semana. Y hasta aquí, estoy al día con este mambo. Darle like, para cuando sigan subiendo actualizaciones, seguir subiendo este mambo. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Tienenle like, suscríbanse. Y desde aquí les doy un beso, Itachil.